Yo cuando me tomaba el café siempre le echaba, bueno, el azúcar, la revolvía y le hacía tim, 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 tres veces. Y luego dejaba la cucharita adentro y me tomaba ese café. Y la cucharita igual me quedaba así. Así que se me salía casi el lobo. Yo también hacía eso. Yo también, incluso con el té. Pero al té no le ponía nada, no le ponía azúcar ni nada. Pero le ponía la cucharita vacía adentro y tenía que quedarse hasta que termine el té. Yo con una infusión también, un agua aromática, le pongo dentro, eso que sacan la bolsita, pues yo la bolsita siempre Siempre en la taza. Siempre dentro, en la taza con la cucharita. Ay, sí, sí, sí. Yo sé exactamente lo mismo. Sí, sí. Y después para dormir, nunca podía dormir destapada. De pies a cabeza casi, la sábana o lo que sea me tenía que llegar hasta acá. A esta altura, como este huequito, de ahí para abajo, siempre todo tapado. Y medias, siempre medias. Ah. Sí, porque los pies no podían estar desprotegidos. Y si eran medias de lana... Mejor. Mejor, sí. Ajá. Pues yo, para dormir también, tenía que poner la televisión. Tenía que estar prendida, no podía yo dormirme sin tener... Igual yo creo que era por la luz. Ajá. Y después de un tiempo, bueno, yo la programaba para que se apagara y... ¿Ponías algún programa en particular? Sí, 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 sí. ¿Qué ponías? Bueno, a veces alguna película o... o esto de teletienda, por ejemplo. Ay, sí, sí, sí. A veces si me gusta. Sí. De teletienda, sí, que por la noche lo ponen mucho. O, por ejemplo, estos que leen el tarot o que... Claro, claro. Sí, claro. A mí me ha pasado también, pero en general ponía cosas en blanco y negro. Ah, la tele y negro. Sí, tenía que dormirme con algo en blanco y negro. Me duró poco eso igual. Ajá. Pero sí, 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 sí. Y que se apagara sola. O sea, yo no me podía dar cuenta que la tele se había apagado. Sí. Sí, ya, ya. Y luego, al levantarme, para apoyar los pies, no, no era primero uno o el otro, eran los dos. Ah. Tenía que ser los dos como de buena suerte. Sí, sí, sí. Y me iba a dar buena suerte para el día. ¿Y te daba buena suerte? Sí. ¡Guau! Sí, sí, sí. Y para acostarme igual, o sea, me acostaba así tú, me sentaba en la cama. Ah, con los pies juntos. ¿Y los pies juntos, juntos o...? Sí, un poco separados. Juntos, juntos los pies juntos. Ajá. Y de ahí ya, yo los ponía en la cama. Así. Qué difícil. Bueno, yo esto de estar sentada así, nunca. Ajá, ¿no? No, no, no. Esto es nuevo para mí. Ajá. Sí. No, yo siempre, por ejemplo, si yo te tengo vos de lado, igual tenía que sentarme así, paralelo a vos. Y siempre la derecha de arriba. Ajá. Y si no, bueno, pies juntos, o sea, apenitas menos de cinco centímetros de separación y siempre la derecha de arriba. Y bueno, es un poco incómodo porque quedaba un poco de tortícolis, pero no sé, había algo como que me sentía cómoda así, con los hombros así. Ajá. Y bueno, esto y esto y bueno, en general era más bien así, la separación de pies. Entonces, pero bueno, ahora me siento de otra, así, es más cómodo. Sí, 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 claro. Y para escribir, por ejemplo, yo cogía el bol, lo pasaba a la izquierda, lo volví a pasar a la derecha y ahí sí ya me ponía a escribir. Sí, pero siempre lo tenía que pasar a la otra mano. Mira. Bueno, a mí me pasaba que yo solo podía escribir con azul. Ah, con azul. Sí, sí, sí. Y me ha pasado de salir a algún lado y tener que anotar, por ejemplo, iba a hacer un trámite y pedía que me presten uno y me prestaban uno de color negro y siempre tenía que inventar algo para que me trajeran otro. O sea, le decía que no andaba bien y bueno, después lo comprobaban y en general andaba siempre, nunca tuve suerte. Pero tenía que pedir que me trajeran un azul, de tinta azul, porque después podía ser de cualquier color. Sí, porque a veces que son azules por fuera, pero luego me crearon la tinta. Todo transparente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, y por ejemplo, para cortarme el pelo, siempre tenía que ser en luna llena y las uñas también, porque te crecían más fuerte. Entonces el pelo también te crecía más fuerte y te crecía más rápido. Ajá. Entonces eso siempre... ¿Y te cortabas sola el pelo? ¿Vos sola? Sí, sí, me cortaba un poco las puntas. Ajá. Sí, sí, sí. Me lo echaba así para adelante y entonces... Así, recta y quedaba bien. Sí. Qué interesante. No, yo nunca pude cortarme sola. Siempre tenía que ir a una peluquería y siempre tenía que tenderme un peluquero hombre. Y si tenía barba, mejor. ¿Ah, sí? Sí. En realidad nunca me gustó cuando me cortó otra persona, así que al final terminaba siempre eligiendo que sea un peluquero hombre con barba. Sí, no me podía tocar la cabeza a otra persona. Ah. Y yo misma menos. Ajá. Pero sí, siempre un hombre con barba. Bien, bien. Ay, cuando siempre al vestirme, lo primero que me ponía era en los calcetines. Ah. Siempre, siempre en los calcetines. Y eso sí, los calcetines tenían que coincidir el color con la ropa interior. Ah, mirámos. Siempre todo. He sujetado las bragas y los calcetines del mismo color. Y si tenías algo lavándose y no coincidía. No, no podía. Sí, no podía. ¿Y te ha pasado de no salir a la calle? Sí, no, no podía salir. O si no, tendría que irme sin calcetines. Ah. Irme sin bragas. Bueno, yo sin calcetines nunca. Pero. Nunca podía salir. Pero normalmente no. Yo creo que prefería mejor quedarme en casa. Claro, y sí. Sí, sí, sí. Porque siempre tenía que estar. Pero por eso compraba también mucha ropa que fueran de los mismos colores. Mucho más fácil. Claro. Igual compraba siete, siete colores diferentes. ¿Siete colores? Entonces, digamos, los lunes eran los rojos, los martes, los verdes. No, nunca hice eso. Los miércoles, los azules. El jueves, el lila. Ajá. El viernes, el rosa. El sábado, el blanco. Todo para tener un buen día. Y el domingo, negro. Ah, y bueno, es que el domingo y el negro tienen bastante que ver. Sí, 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 sí. Sí, porque además también, porque cuando murió mi abuela era el domingo. Y muchos de los lutos que he ido han sido domingo. Ah, entonces te quedó, o lo pensaste como algo práctico. Sí. Wow. Sí. Wow, wow, wow. Nunca se me había ocurrido algo así. No, yo solo no puedo, bueno, ahora sí, pero hasta hace muy poco, no podía salir sin medias. Ah, no. Sí, sin calcetines. Y sí, tenías verano, sandalias, chancras para ir a la playa. Calcetines, calcetines igual. Siempre. De hecho, creo que la moda esa la impuse yo. Ah. Sí, sí, sí. Pero bueno, no, nunca, nunca podían estar en las uñas de los pies al descubierto. Jamás. Ajá. Nunca. Y eso que me las cuidaba, me las sigo cuidando bastante, pero tengo buenas uñas, de hecho, pero no podían ver la luz del día. Ajá. Ay, yo como los calcetines, las uñas también me las pintaba de colores, pero una de cada color. Ajá. Sí, siempre. Y ahora ya ni te las pintás. No, ya ni las pinto, fíjate. No. Wow. Mira qué interesante. Sí, sí. Sí. ¿Y cómo has podido solucionarlo todo o dejarlo? Bueno, yo empecé a cambiar una vez que me fui de la casa de mis padres. Ah. Sí. Y ahí ya se me empezaron a olvidar las cosas. Ajá. Y, no sé, de pronto ya no, un día me di cuenta que había salido y que no tenía medidas puestas, no tenía los calcetines. Ajá. Y después cuando volví a mi casa me di cuenta que no había pasado nada. Ah, vale. ¿No? ¿Y vos? O sea, yo cuando dejé de cuidar una anciana que trabajaba, bueno, trabajaba cuidándola, y entonces ya cuando se murió ya ella, porque ya estaba muy mayor, o sea, yo la cuidaba, tal, iba ya a dormir las noches. Y, claro, o sea, y siempre a las doce de la noche, aunque ella se estuviera durmiendo antes, siempre a las doce ella se iba a dormir. Ajá. Increíble. Sí. Sí, sí. Sí, ahora se está mucho mejor. Sí. Mucho mejor. Pero bueno, a veces me da un poco de miedo. Sí, ¿no? Sí. Que vuelva. Y a veces como que vuelves otra vez. Todavía no me pasó, pero sí me da un poco de miedo que vuelva. Pero ya pude comprobar que no pasa nada. Claro. Y también pude dormir destapada. Ah, sí. Me tapé hasta la cintura nada más. Y no pasó nada. Claro. Me desperté a la mañana siguiente, como cualquier otra mañana, y digo, bueno, entonces se ve que no pasaba nada. Ya. Aquí viene. Bien.